El trabajo que se va a tener en la Comisión a lo largo de esta legislatura, ¿cómo se va a elevar el diálogo entre los grupos parlamentarios? Bueno, vamos a tener dos vías. Una de las iniciativas donde la Cámara de Diputados sea Cámara de Origen, que presenten diputados, senadores, el Presidente de la República, todos los que tienen la facultad de presentar iniciativas de reformas a la Constitución. Y la otra vía son las minutas que nos llegan del Senado de la República. Y en este momento la que se va a debatir, el 105-107 constitucional, es la minuta que nos llegó hace un rato, como ustedes escucharon, del Senado de la República. Bueno, llegó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y ya nos la turnó aquí a la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahorita vamos a tener una reunión de la mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, que como también escucharon, está integrada por todos los grupos parlamentarios, para ver si vamos a sesionar el domingo o el lunes, o el domingo y el lunes. ¿Usted preferiría que fuera el domingo? Voy a ver qué dicen todos. Yo, como dijo la diputada del PT, tenemos que estar dispuestos los 360 días del año. Son los 365 días del año. Bueno, pero son cinco que estamos quitando, denos chance. Son los festivos. Son los festivos, no. No, los 365. ¿Cinco se desueltos esos cinco días? Como los del Poder Judicial. ¿Ustedes preferirían darle celeridad? Nosotros preferimos lo que diga la mayoría en la mesa directiva. Yo voy a acatar lo que diga la mayoría en la mesa directiva de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales. De las reformas constitucionales que quedaron de la legislatura pasada, ¿ustedes van a traer algunos temas? ¿Ya lo definieron? Ya, como ustedes saben, que algunas gentes, con falta de técnica parlamentaria, han estado diciendo que lo que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la 65a legislatura, que fue en agosto, de la cual yo formé parte, requería una sesión de esta nueva Comisión de Puntos Constitucionales de la 66a legislatura, lo cual no es así. El reglamento interior de la Cámara de Diputados, que es diferente al reglamento interior de la Cámara de Senadores, posibilita lo que ocurrió. Que directamente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la legislatura pasada, pasara al pleno y se discutiera. Ahora ya no. Todas las que faltan, faltan creo que 10 o 9 de las dictámenes que hizo la Comisión de Puntos Constitucionales de la legislatura pasada. Esa, no sé, nos tienen que ser enviadas ya a esta Comisión de Puntos Constitucionales. O sea, el proceso legislativo va a modificarse porque ya está instalada la Comisión de Puntos Constitucionales. Y eso va a ocurrir. Deputado, si sesiona la Comisión el domingo, se le da lectura el martes y sube al pleno de comienzo. Posiblemente. Pero si se va hasta el lunes la Comisión, sería hasta el jueves la sesión, ¿verdad? Podría ser. Más o menos serían los tiempos. Los tiempos que cuentan es la publicación ahí en la Gaceta Parlamentaria que se hizo hoy en la mañana. A partir de ahí ya. A partir de ahí ya empiezan a correr los tiempos de máxima publicidad. Ok. Muchas gracias. Una más una consulta. Los cinco días que marca... No, no, no son necesarios los cinco días. Nosotros hemos estado aplicando desde hace muchos años las 48 horas. Son 48 horas que esas sí son obligatorias. Y 24 para las comisiones. Y en este caso, para el pleno serían 48 horas. Pero nosotros vamos a tratar de que sea el mayor número de días posible en base a lo que decida ahorita los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales. En un ratito ya nos avisarían. Sí, así es. Muchas gracias. Gracias.